¡Suscríbete al canal! 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 en mi párpado móvil. Tengo miedo. Todo así en ligeros golpecitos y luego lo voy difuminando muy bien. Todo eso. Está muy sencillo el look, con una sola sombra casi creo que podemos hacer todo. Ahora en el otro ojo también agarro más arriba, ahí, exacto, muy bien. Ay, qué inteligente soy. Ahora es el otro ojo, tengo miedo. Lo aplico. Ahí, pero ahí donde está mi ojo, mi párpado móvil. Muy bien. Ojo cerrado porque no me quiero picar un ojo. No quiero hablar con parche pirata. Gracias. Muy bien. Listo. Ok. Excelente. Ahora con la misma paleta voy a tomar una brocha de difumina y voy a aplicar un tono, un tono más claro. Debajo del área de la ceja, ya saben, para dar como que luminosidad. Si se fijan, soy tan, tan coordinada que necesito voltear a ver los productos, ¿verdad? Para arriba, para la izquierda, más, 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 la que sigue, ese mero, ese. Lo voy a tomar. Y lo pongo, lo voy a difuminar así como que en movimientos de limpia para brisas. Ahí debajo de la ceja, muy bien, todo difuminadito. Y voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Ok, muy bien. Ahora un poco de delineador negro. Bueno, ahora el delineador en ambos ojos, una línea negra muy delgadita, también tengo miedo. Eso. Ay, tantito así. Un poquito de la colita del delineador. No queremos darlo exagerado. Acuérdense que es un look del día. Bien sencillo. Ahí, ok, muy bien. Lo dejo. Voy a agarrar mi rímel para ponerme rímel en las pestañas de abajo y después en las pestañas de arriba. Muy bien. Ahora en las... Ahí un poquito, ahí está, por ahí. Ahí, muy bien. Ahora en la boca. Muy bien. Ouch. El mío, está, falta el ojo derecho, las de arriba. A ver. Y antes no me sacan los mocos por meterme el de este. Gracias. No me abras el ojo. Ok. Bueno, eh, ¿qué me falta? Ah, el rubor. No, no, con la brocha. Este, voy a usar, pues, un tono como bronceadito. Ese, sí, está bien. Y lo voy a difuminar poco a poco en mis necillos. Ahora, en lo otro. Ya saben, para al mismo tiempo como quedar contorno. Y ya, ¿listo? Así, este, en las cienes y dar como que los toques donde te da el sol. ¿Ok? Y por último, pues, mi, 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 mi gloss como que en tono meloncito. Algo así más sutil. Muy bien. Este es de Mary Kay. Es el tono, no me acuerdo, pero les dejo los productos abajo. Mis labios. Bien poquito. Y ya quedó el vlog final. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, dejen sus comentarios abajo, denle like, rólenlo en todas sus redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.